Todos respirando el mismo aire a la vez Todos respirando el mismo aire a la vez Como una oleada, como una oleada, como una oleada, como una oleada Reyes de unos y cero, somos millones sin paradero Como super, 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 superhéroes En mitad del lago a cero En mitad del lago a cero Sin capa, sin sendero Aguantando el chaparrón con pies de acero No hace falta que inventéis, ya no creemos en nada No hace falta que inventéis, ya no creemos en nada Así que bajad la espada, ya dimos la talla Anduvimos el camino de una gran zancada Ya no hay nada que perder, ya no hay nada Ya no hay nada que perder, ya no hay nada El impacto se agrega Duro, duro Nada, nada El impacto se agrega Duro, duro Ahora vemos la cara tapada Duro, 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 duro Nada, 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 nada Nada Duro, 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 duro Nada, 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 nada Nada en la oleada Estoy blindada, chiquitín Acorazada Acorazada No es un falafel capullín Me estoy comiendo una ensaimada Coge aire, sí Coge aire La boca nada Todos respirando el mismo aire a la vez Como una oleada Como una oleada Como una oleada Está llegando la manada Lo que se viene es peor que una patada No tengas miedo, no voy armada Voy a ganar por goleada Voy a ganar por goleada Aquí no vale la coartada En mitad de la intifada No tengas miedo, no voy armada El fin del mundo fue la semana pasada Así que baja la espada Ya dimos la talla Anduvimos el camino de una gran zancada Ya no hay nada que perder Ya no hay nada, nada Ya no hay nada que perder Ya no hay nada El impacto sería duro Duro, duro No podréis ver nada Nada, nada El impacto sería duro Duro, duro No podréis ver nada Lo haremos la cara tapada Duro, 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 duro Nada, 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 nada Todo respirando el mismo aire a la vez Todo respirando el mismo aire a la vez Todo respirando el mismo aire a la vez Como una oleada Como una oleada Como una oleada